El colegio está trabajando normalmente, hasta ahora nosotros no tenemos reportes de ningún estudiante que haya dado positivo. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos en este momento, es una burbuja de trabajo del primer ciclo de primaria y su docente que por 48 horas van a permanecer en aislamiento preventivo ante la información de la tutora que un familiar de una de nuestras niñas tiene positivo para COVID. ¿Un familiar directo de un alumno dio positivo? ¿Se informó al establecimiento y por eso se aísla? Exactamente, el familiar de la estudiante dio positivo, nos informan, por esa razón se aísla el grupo de trabajo o burbuja de esta estudiante con su docente. Esa es la situación que tenemos actualmente. ¿El resto de los cursos la actividad es normal? En el resto de los cursos la actividad es totalmente normal. Nosotros con la familia estamos haciendo todo el proceso de acompañamiento en cada una de las situaciones y de grupos de trabajo reducidos que están viniendo y asistiendo en forma escalonada y ante cualquier situación, tal cual le ocurrió ayer, van informando. Pero hasta el momento, esta es la situación que estamos teniendo. No hay estudiantes que hayan dado positivo para COVID hasta el momento. ¿No es necesaria la desinfección de esta burbuja? Sí, totalmente. Nosotros hemos desinfectado, ni bien recibimos la información del familiar, la burbuja se aisló, el docente también y todo el sector, porque solamente era un salón. Nosotros tenemos identificado cada espacio que ocupan, es el que se hizo la desinfección, que se hace en cada turno y se hace una vez finalizada la jornada. Pero no es necesario que la escuela entre en una total desinfección, solamente los espacios. Gracias por ver el video.